Música Música Cuadro que el carnet Que está despastón Música 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 ¡Abanas dané! ¡Sancha maligo! ¡Oh, ¿qué hay ahí na? ¡Liqa, cojézón! ¡Liqa, mil pastor! ¡Oh, nele y nase! Si, si! ¡Liqa, cojézón! ¡Liqa, cojézón! ¡U diálogo o heiQa, cojézón! ¡Mira ección, a baño y agarruzca! Lichra o Lidó, Uchra o Lichor, Lichabil Pastor Lichra o Lichor, Lichabil Pastor, Lichabil Pastor, Lichabil Pastor Lichástico, Lichabil Pastor, Lichabil Pastor, Lichabil Pastor Nascate su agua, sonre es carne Renate con le, renate de ca, licha o lido ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!